hola buenas soy Crisbal estamos aquí en un nuevo vídeo y aquí veis el álbum de stickers de panini ahí veis sticker álbum tenemos aquí unos cromos vale porque os hago este vídeo ya habéis visto algunos vídeos en youtube seguramente hablando de esta colección que ha salido en españa pero vamos a darle aquí unas vueltas a esto vamos a comentar después ya de tener unos cuantos cromos pegados porque tengo ya algunos cuantos la verdad hay páginas que tengo menos que otras pero aún ya tengo ahí ahí veis que tengo ya alguno que otro me quedan aún de 400 me quedan 140 o así pero bueno poco a poco aquí veis que está casi completo salen más los especiales que los normales a ver os voy a hablar claramente de esto me parece bien que panini España haya querido traernos esta colección a españa ya que últimamente sólo salía en europa había en alemania y en italia es donde yo solía verla y seguramente algún país más como suiza y algún otro salía este esa colección vale la creo que la edita panini italia pero hay una cosa muy rara en esta colección lo primero tenemos para encontrar el álbum y para encontrar los cromos mucha gente lo tiene imposible hay en ciertas ciudades y ciudades que son bastante grandes no hay panini nos los ha mandado no hay así que tienes que buscar de buscarte absolutamente la vida es buscarte la vida para conseguir buscar encontrar cromos y encontrar el álbum muy complicado la verdad muy complicado yo por suerte en donde trabajo encontré el álbum y una caja que es la que me compré y en donde vivo pues en algún kiosco ya encontrado sobres con lo cual más o menos pues puedo intentar completar la colección que pasa que mucha gente no la puede no la puede hacer porque no encuentra el álbum y no encuentra los cromos y es imposible y no vas a estar comprando álbum y cromos a través de correo que por correo pues cinco o seis euros no te quita nadie el envío y que vamos que lo suyo de hacer algo de cromos es ir al kiosco de vez en cuando comprar que ahora hablaremos de esto compramos un sobre y abrimos vemos si los tenemos y no los cambiamos con las personas pero si no tenemos primero no hay gente alrededor que pueda hacer la colección para cambiar y segundo si tengo que estar comprando todo por internet me va a costar una pasta la colección y no deja de ser una colección de stickers de pegatinas de cromos que vamos que tiene que ser un valor mínimo y no tiene que valer mucho hacer esto la verdad para alguien que ya tiene las máquinas compradas desde hace 20.000 años primero eso fatal después os voy a dejar un vídeo en la descripción que vais a flipar bastante tenemos este álbum que está en diferentes idiomas los tenemos en inglés lo tenemos en alemán en francés en italiano lo tenemos en español que más hay por ahí inglés mira inglés alemán francés italiano holandés español portugués y turco o sea tenemos todos estos idiomas vale entonces yo entiendo que se vende en todos estos países pero si os voy a dejar un vídeo en la descripción en el cual esta misma colección en eeuu es totalmente diferente es diferente porque porque todos estos cromos que veis aquí todos son como estos dos son verticales no son horizontales entonces la página creo que esta página no existe es todo así completa ya es lo primero que cambia lo segundo que cambia los sobres de aquí de españa los sobres de españa tienen 5 cromos 70 céntimos 5 cromos en eeuu el sobre no sé cuánto vale supongo que valdrá el equivalente pues tiene 7 cromos por sobre o sea en cada sobre tienen siete cromos las cajas son de 50 sobres igual con lo cual en cada caja tienen más cromos para poder terminar la colección aquí eso no ha salido y lo más curioso de todo es que si veis en el vídeo vamos a la mitad del álbum que es donde nos viene esto y yo lo leí tiene algo no sale el mismo que sale aquí que es el de españa pero sale uno que sale igual que pone en español que sale en italiano que sale en varios idiomas y luego también en el sobre en el sobre que abre pone lo de cromos adhesivos lo de stickers salen los sobres también salen en todos los idiomas y en la caja creo que hay un momento que también o sea tienen una edición hecha para eeuu en la que los cromos prácticamente todos son los mismos que son todos como estos y como los de jugadores pero logos y camisetas son también verticales y también los jugadores especiales son verticales o sea no tiene sentido que hagan eso porque estás haciendo una doble producción un doble diseño a lo tonto pudiendo vender lo mismo que no es algo especial no es cromos especiales ni cromos diferentes no es algo la foto que le sale a ellos la misma foto sólo que esta está puesta arriba y realmente está así el cromo no entiendo la verdad no entiendo absolutamente qué es lo que qué es lo que han hecho con eso y eso influye a nosotros mucho porque porque no coinciden hay muchas cartas que no coinciden fijaros vale que no puede que los haya pegado de aquella manera pero fijaros aquí veis que se ve el borde por debajo y por arriba no se ve tiene el borde de separación ahí lo podéis observar el borde de separación pasa con todos los cromos acaba quedando como como si los pegaras mal todos todos los cromos los aquí los especiales todos los cromos que peguéis los peguéis con cuidado sin cuidado acaban apareciendo mal o sea hay muy poco espacio hay poquísimo espacio entre uno y otro en estos como son especiales sí que suelen cuadrar más pero es que en otros no cuadran o sea tienes que tenerlo un pulso milimétrico como aquí que veis ahí el borde milimétrico para que medio coincida y aún así te queda una línea pequeña y eso viene porque el álbum es totalmente diferente todo está movido de sitio esto no está aquí está así hacia abajo luego este se mueve aquí esto se ponen en vertical son diferentes entonces fijaros en el vídeo que os dejo abajo y eso queda pues un poco raro porque luego a la hora de tú de colocar los los cromos de colocarlos te quedan un poco raro la verdad te quedan un poco bastante raros porque no hay no hay como los de fútbol por ejemplo que los bordes queden un poquito más por dentro o sea tú lo que no puedes hacer es poner el cromo fijaros intentas poner el cromo sin pegarlo y veis cómo está demasiado justo y por debajo mira o sea lo voy a mover un pelín y por debajo que pasa que aún ahí veis ves la línea y mirar arriba si lo mueve un poquito más y empieza a salir el azul o sea los cromos no son del mismo tamaño no sé si coinciden si el tamaño de un cromo de este es el mismo tamaño de un cromo que se está vendiendo en eeuu si ellos además de tener siete cromos el cromo es más grande que no coincide con el diseño como modifican el diseño también del álbum pues quedan un poco cutres a ver me gusta me da igual cómo se peguen como si están pegados torcidos me gusta tenerlos y coleccionarlos eso es lo que a mí me gusta pegarlos no me gusta guardarlos ni nada pero lo que no puede ser es que reedites el álbum o sea hagas un álbum totalmente diferente de un país a un continente o sea de eeuu haces una versión y luego en europa haces otra y la que haces en europa esté hecha de aquella manera esté hecha bastante rápida y luego para encontrar las cosas puedes flipar así que bien por traer esto a españa pero mal por cómo se ha traído porque realmente es como si en muchos sitios como si no lo hubieras traído y después que estas cosas pues pierden ahí un poco el el la voy a hacer porque me gusta hacerla es una nba y demás pero está hecho como si no tuvieras ganas de ganar dinero tío es que con lo fácil que sacarlo no te digo que saques en todos los kioscos del mundo y que envíes 50 cajas envías una o dos cajas en kioscos especiales o tres cajas a kioscos que son en ciudades bastante grandes y luego pues en sitios pequeños como por donde vivo yo pues igual que ahora supongo que se lo habrán ofrecido habrán dicho que sí y ellos lo compran y ya está y no pierden nada o sea si cuanta más gente tenga esto cuantos más niños cojan y tengan esto abran los cromos y quieren cambiarlo los amigos lo van a intentar igual lo van a hacer igual van a comprar los sobres van a comprar el álbum y demás a se me olvidaba precio en españa 350 sólo el álbum precio en italia álbum dos euros y si pagas 350 tienes el álbum y 25 cromos aquí como veis 350 sólo el álbum no sé en cada país ponemos un precio eso es flipante así que nada esta es mi opinión sobre esto sobre lo que está haciendo panini con los cromos bien por traerlo pero tío porque hacéis eso porque lo hacemos así y porque lo hacemos tan mal o lo traes o no lo traes pero no lo traigas a mitades porque vas a dejar a mucha gente colgada que luego cuando quieras atraerla bien te va a decir pues ahora lo va a comprar tu padre y el joven que es una buena oportunidad para que la gente vaya al kiosco y te compre tus productos o sea si le gusta esto y lo mismo le gustaba un cesto pues luego te compra el de pressing catch luego te compra el de el de los dibujos que haya de moda patrulla canina lo que haya o sea tú sacas 20.000 cromos es que lo que más gracia me hace es que panini saca un montón de cromos de un montón de cosas hasta de emojis o sea lo del whatsapp la mierda del whatsapp y todo hay un álbum con eso y eso lo ves en todos los sitios centros comerciales kioscos hay a patadas pero esto que no pongas por lo menos uno un álbum y una caja en ciertos sitios pues ponlo y ya se venderá tranquilo que se venderá que la gente sin tal lo busca pero por lo intenta llevarlo por lo menos uno lleva uno a cada ciudad y hagas agotado ya está por la excusa de que se ha agotado pero no lo lleves y que al final no haya y digas no 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 hay ya busca busca en una ciudad más cercana así que nada si os ha gustado ya sabéis darle like y favoritos y por aquí os dejaré el vídeo un vídeo al azar relacionado con lo que soléis ver de mi canal y por aquí si no estáis suscritos darle aquí y suscribiros así que adiós